¡Rrrrr! ¡Una boteca chingao! Y al Tamirata Amolipas traigo esta alegre canción Al son del viejo violín y jaranas canto yo A las mujeres bonitas que son de mi adoración De Altamira a Tamaulipas traigo esta alegre canción ¡Uuuh! ¡Ajajaja! Pura huasteca, potosina y veracruzana Tamaulipas y leida huyense Bueno, la gente Si la vida es un jardín Las mujeres son las flores El hombre es el jardinero Que corta de las mejores Yo no tengo preferencia Por ninguna de las flores Me gusta cortar de todas Me gusta ser Mil amores ¡Uuh! ¡Ajajaja! También en Querétaro y Guateco ¡Chiqui! Dichoso aquel que se casa Y sigue en la vacilada Siempre anda jugando en contras A escondida de su amada Pero más dichoso yo Que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras Y una que otra casa Pozo en la vacilada No uninjada La vacilada No me hace faltaenges Y una buena hija Pero me hace falta No me hace falta Hijo de la vacilada Gracias.